ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a hablar de ADV Cash que ya lo ha comprado, Bolet fijaos está sede en Canadá y sede en Seychelles, ¿vale? Crypto Service Provider en Seychelles y en genérico en Canadá con lo cual nos sirve, ¿vale? Este cumple bastante bien el tema de cómo hacer cashout sin que H se entere, ¿vale? A ver, te tienes que dar de alta estamos hablando de que te tienes que dar de alta como usuario físico y tienes servicios bastante buenos, la verdad tiene bastante buenos, todo tiene un coste, ahora veremos el coste que tiene pero es de los que mejor servicio da, ¿vale? Entonces el Seychelles, oye que Seychelles está no sé qué, a ver, ADV Cash ya va funcionando, mogollón de tiempo funciona perfectamente, de hecho funciona tan bien que lo han comprado ya han hecho un rebranding, ¿vale? A ver, es Bolet o sea que muy bien, ¿vale? Este ha funcionado siempre muy, muy bien y dejamos el link abajo, pues es que hay que ir a registrar con nosotros aquí tenemos, fijaos, esto lo hemos traducido al castellano personal, negocios, tarjetas, criptomonedas tienes también para personal y para empresas, o sea que da servicio te ayuda a enviar, recibir, gastar, intercambiar, donde quieras lo que quieras, ¿vale? Donde quiera que estés pagos internacionales, nacionales, tarjetas de crédito, débito, monedas digitales ¿vale? 24x7 tienes un soporte, 365 días desde 2014, lleva 14, lleva 10 años, ¿vale? así que aquí está ¿qué más tenemos? vamos a ver ¿qué más tenemos aquí? plataforma de pago con respecto a funcionalidades, tarjetas transferencias bancarias, pagos locales e internacionales 9 monedas, también tiene criptos ¿vale? dólar, libra, euro depositar y retirar en sitios webs de comerciantes envíos P2P tarjetas de plástico y virtuales, perfecto nos da el servicio transferencias internas instantáneas a tu usuario, por lo cual si tienes un usuario tienes si pagas o depositas con bolet tienes un 0,5% de reembolso de todo lo que pagues en determinados sitios webs ya está, perfecto tarjetas para gastar fijaos, tarjetas bolet de virtual o de plástico virtual pues puedes usar para pagos de plástico pues puedes usarla en los locales ¿vale? tienes que verificarte formación personal te verificas, proteges tu puerta a ver, vamos a ver ¿qué tarjetas tiene aquí? tarjetas puede agregarlo a Google Pay no ofrece el proveedor de tarjetas no ofrece, bueno pues ya está no pasa nada se puede utilizar para jugar a apostar no se puede usar para juegos y apuestas pues ya está pero lo usas para pagos ¿quién emite las tarjetas? vale tarjetas de la Unión Europea vale tarjetas por correo ordinario se tardará entre dos y seis semanas recibir la tarjeta vale límites vamos a ver los límites vale financiación a los intereses de compras retiros de cajeros saldo máximo restante 150 euros dólares para usuarios no verificados ¿vale? fijaos 150 euros para usuarios verificados límite diario 5.000 dólares límite máximo mensual 20.000 límite máximo manual 80.000 fantástico pero esto no sirve no sirve igual a mí sí retiro de cajeros 500 2.500 al día 80.000 al mes y ya está ¿vale? o sea esto nos sirve las tarifas pues aquí tienes las tarifas de retiros de comisión de cambio de moneda de cambio de PIN de saldos o sea a ver son tarifas hombre es que la mía es gratis claro la mía es gratis la mía sabe todo lo que haces aquí pues aquí no saben absolutamente nada ahora vamos a vamos a mirar dentro vamos a ver si tenemos algo más fondos de depósito comprar criptomonedas vender criptomonedas monederos de criptomonedas fijaos y tienes billeteras bitcoin ethereum tron litecoin toncoin use the coin use tete perfecto no sirve no sirve ahora vamos a ver dentro de la plataforma es decir para los años verificados te vale te vale es decir ¿alguien va a preguntar en la de VKs? dudo que también vaya a preguntar en la de VKs vale fijaos aquí tenemos cuando entras en la página depositar fondos exchange de monedas enviar fondos comprar cripto vender cripto vale está perfecto entonces ¿qué puedes hacer aquí? monederos tienes monederos de libra real brasileño lira turca vale las monedas rusas también la tienes el rublo el euro perfecto perfecto cripto monederos ethereum bitcoin tether ethereum undecoin xrp tron litecoin ton perfecto vale si evidentemente si no usas la cuenta durante x tiempo te te cobran vale puedes depositar en tu tarjeta débito crédito puedes depositar en cripto monedas vale fijaos aquí tienes todos los depósitos en cripto monedas vale vamos a ver vamos a depositar en diferentes monedas ponemos depositar recibir mil fijaos aquí os dice lo que tenéis que enviar con visa 1036 con cripto monedas pues mil vale y aquí os dice las transacciones que hay que hacer xrps instantáneo bitcoin confirmaciones etc vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo con fijaos que os cuesta mil mil uno en tether en usdcoin vamos a ver aquí ejemplo le vas a depositar mil al monedero vale al monedero dólares te tienes que enviar mil uno con cincuenta dólares y te depositan mil con este protocolo tether usdt de trc de tron vale trc20 perfecto fijaos aquí como tienes vale tienes que enviar aquí mil uno con cincuenta tether a esta dirección vale y ya está tienes como una hora para hacerlo o sea con esto vas rellenando tus monederos o sea puedes depositar con tarjeta de crédito débito puedes depositar con criptomonedas de hecho te interesa depositar con tarjeta de débito crédito así de sencillo perdón te interesa depositar con cripto vale y ahora como lo gastamos pues ya hemos visto los límites antes ahora vamos a ver como lo podemos gastar aquí te pone en tarjetas estas son las tarjetas que tenemos vale fijaos de plástico y virtuales de euros dólares y con todos los sistemas de pago entonces aquí tienes todas las tarjetas que puedes usar vale entonces tienes esta te cuesta un dólar de carga más 1,45 mantenimiento no tiene fees vale es una tarjeta de contactless esta lo mismo en dólares esta global plus fijaos 500.000 por año 150.000 te cuesta pues lo que te cuesta 19 120 euro vale 19 esta sería la que usaríamos nosotros vale válida por 3 años esta sería la que podrías usar tú euro euro mastercard o visa vale fijaos te cuesta esto válida por 3 años mantenimiento gratis cada carga es un euro más 1,45 el reembolso es un dólar 3D Secure no para las tarjetas vale 2500 dólares diarios en cajeros 80.000 vale o sea que tienes digamos estas son todas las tarjetas que tú puedes usar con lo cual te creas la cuenta depositas en criptomoneda en todas las que aparecen aquí luego te coges una tarjeta y la vas cargando con las cripto que depositas ya está oye entre todos pues mira vamos a ver entre lo que te cuesta la tarjeta lo que te cuesta los cambios y demás a lo mejor estás pagando más o menos un 2-3% de de comisiones entre todo entre depositar cambiar rellenar la tarjeta y y los gastos vale 3% o sea que si tú le metes mil pues cada mil te va a costar más o menos unos 30 hoy está 3% es mucho poco hombre pago si estoy pagando 20 de la tarjeta sí pero la tarjeta te cuesta 20 dólares y ya te dura 3 años entonces fijaos que al final esta está bastante bien es decir esta es de las más interesantes más fácil tienes hombre solo tengo 80 mil dólares 80 mil dólares le vale el 90% de la gente creo con eso se puede vivir perfectísimamente bien vale 80 mil dólares tu tarjeta ya vivir con eso vas pagando todo lo que quieras ni más ni menos la tienes en plástico y ya está oye es que me gustaría meterla en el Google Pay y Apple Pay pues esta no tengo una virtual la virtual vale para compras en Amazon y para compras en estos sitios y demás con lo cual puedes tener todos una virtual y una física esta es la física y aquí tenemos las virtuales vale pues están un poquito más baratos tiene Euro Virtual usa Mastercard EuroVid esta por ejemplo nos valdría vale te cuesta 10 dólares 3 años 1.45 más barato 20 mil por día 20 transacciones esta está muy bien y esta vale y la otra pues igual 3 años 20 mil a ver ¿qué tienes que tener? pues tienes que tener puedes tener 4 ¿qué tendrías? pues una física en euros para todas las acciones de euros una física en dólar puedes tener una Visa y otra Mastercard fijaos con lo cual tendrías una Visa y una Mastercard en euros y en dólares 4 tarjetas y luego una virtual en euros una virtual en dólares una Visa y una Mastercard podrías tener hasta 8 tarjetas 4 virtuales 4 físicas más o menos por 80 mil dólares cada uno 80 mil euros 4 más 4 8 8 por 8 600 mil pavos puedes tener aquí o sea más que de sobra ¿vale? un coste medio entre una y otra no llegará al 2% 2 3% 2 2 y medio de media para tirar por lo cual esos 600 mil euros dólares te están costando 2 y medio 15 mil pues sí es un dinero pero creo que bastante barato bastante barato pero cuando te muevas en sitios de dólar pues usa la de dólar cuando te muevas en sitios de euro usas la de euro fijaos que al final lo más interesante es relacionar criptomonedas con tarjetas Visa y Mastercard y ya está cargas las tarjetas Visa y Mastercard con cripto y a vivir creo que es bastante bastante sencillito ¿vale? pues nada bolet que antes era la de vk de los que mejor funcionan con esto tenéis más o menos un 2 y medio de comisión entre todo y de media y fijaos que puedes hasta 600 mil pavos al año que es una pasta te coges las 8 tarjetas 4 físicas y 4 virtuales Visa, Mastercard euro, dólar o sea que por ejemplo esto sería interesante en Seychelles y en Canadá no creo que nadie vaya a buscarte allí un abrazo y hasta así hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo, contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático ¿vale? así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter ¿vale? ¿qué tenéis que hacer? pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos lo dejamos en el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo ¿vale? mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el KIC es recomendable pero no es necesario hacer KIC se puede hacer trading sin hacer el KIC y ahora seguimos con el vídeo ¡Gracias!